Van a ser las 11 de la mañana y tengo ganas de hacerme un café con, estas son las cetonas exógenas de chocolate que había dejado acá desde diciembre. Voy a poner café, unas dos cucharadas de crema de leche, está entrando un sol que hace unas sombras que espero que estén viendo. Café, mezclo y listo. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. ¡Qué delicia! Hola a todos semana y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es miércoles primero de marzo, como es que ya estamos en marzo. Comenzando mi día, no sé si mi día porque mi día comenzó ya hace 5 horas, pero de primera bebida ya con calorías. Este café con cetonas exógenas de chocolate y crema de leche. Es algo que tomo, de verdad, creo que como cada dos semanas más o menos estoy tomando cetonas exógenas o cada 10 días, no sé. Me gusta por la energía, pero lo hemos hablado mil veces dentro de mi jerarquía de suplementos. Súper, súper, súper opcional, súper, súper, súper opcional. Hablando de suplementos, esta mañana ya tomé un par de tazas de café negro. Me hice un vaso de electrolitos por la mañana. Esos no rompen el ayuno con vinagre. Les grabé, de hecho, un pequeño clip de eso. Acá está 9 de la mañana y me voy a poner a trabajar. Estuve leyendo esta mañana, sacamos a caminar a moquis. Oigan, a pesar de que estoy tomando bastante agua, de hecho, le... Susy tiene... ¿Qué tal esta cosa? O sea, ni sé cuánto es un galón. Dice 64 onzas, 2 litros. Como que lo he estado llenando de agua y tomando de acá. Impresionante, ¿verdad? En estos climas desérticos lo... Lo diferente que siento, como la hidratación. Esta mañana sentí la piel un poquito seca. No sé, creo que también cuando no vive en Bogotá está como mal acostumbrado a que el clima es perfecto. Bueno, si a uno le gusta el frío, pero pues no es ni húmedo ni seco. Hoy voy a hacerme electrolitos de... Estos son de cereza negra. Susy no había probado este sabor. Le encantó. Entonces lo mezclo. En este cosito. Y lo voy a poner una cucharada de vinagre y hielo. Y si es tu primera vez viendo estos vlogs, acá te muestro todo lo que yo como en un día, en mi estilo de vida cetogénico. Respondo preguntas frecuentes de los comentarios. Te muestro un poco el detrás de cámaras del canal. Oigan, dos cosas. Lo primero, ya que hablé de las cetonas y de los electrolitos, acuérdense que esta semana, hasta el 8 de marzo, hay hasta 30% de descuento en Perfect Keto por el lanzamiento de los nuevos antioxidantes que les mostré. Eso siempre está bajo el link. Envíos a casi todos los países del mundo. En la mayoría de países del mundo entran sin problema. Eso sí, averigüen bien. Por ejemplo, cuando yo vivía en Indonesia, el envío era más caro que a Colombia. Y los aranceles en Indonesia son súper costosos, por ejemplo. Pero pues para mí valía la pena. Porque allá también comprar esos productos es muy costoso. Pero siempre pues averigua en tu país. En los comentarios muchos me han dicho que a Colombia, México, España, Suecia, Dubai, les llegan sin problemas. Entonces eso por ese lado. Dos, hablando del detrás de cámaras del canal, les cuento que en pocos días se cumplen cuatro años de la primera receta que publiqué en YouTube. Me parece una locura. No solamente por los más de 2.000 videos que he publicado desde ese momento, que eso también me estalla la cabeza. Sino pensar lo mucho que ha cambiado mi vida en los últimos cuatro años por haber decidido coger un hobby y trabajarle de forma seria. Y lo más importante, lo más importante, ¿saben qué es? Yo creo, sin molestar, haberlo hecho por cuatro años. Es increíble como si cogemos un proyecto, un deporte, un lo que sea y lo hacemos todos los días por años. Les prometo que cambia vida. Obviamente escojan algo que pues les llene el alma. En mi caso me di cuenta con el tiempo que era compartir recetas, de ahí compartir información. Yo les conté, fue gracias a compartir esa información, que a pesar de yo ya tener un título universitario, un pregrado relativo a la química y la ciencia de los alimentos, creo que si yo no hubiera comenzado a hablar de la dieta keto, de mi experiencia de recetas hace cuatro años, de pronto yo nunca hubiera hecho una maestría en nutrición. Entonces, no sabemos a dónde nos van a llevar estos proyectos grandes, pero vale la pena como que tener paciencia y llevarlos a cabo. Todo esto para decirles que la próxima semana les tengo una sorpresa. Entonces, si estaban a punto de comprar mis libros y mi curso, esperen hasta el lunes o hasta el domingo. Esperen, porque va a haber una promoción grande para celebrar esos cuatro años. Todavía estoy ultimando detalles, pero eso por ese lado. Lo otro que les quería contar es, estoy hoy dedicada 100% a planear el diagrama, como saben estoy en la creación de mi nuevo libro de recetas. Entonces, estaba como definiendo, esto es algo en lo que llevo dos años reuniendo ideas. Hace casi dos años se publicó mi último libro de recetas. Entonces, la excusa perfecta para ese día que fui a la librería, comprar un nuevo cuaderno. ¿Qué tal el color tan divino? Esta es mi marca, ahí no se lee, mi marca de cuadernos. Por eso se llama Moleskine, y son sensacionales y ustedes son amantes de los cuadernos, sobre todo como de alta calidad. Estos les van a gustar. Entonces, estas son como las categorías que va a tener. A ver si me ayudan, a ver si me ayudan con ustedes que son mil veces más creativos que yo. Para mí, los títulos de los libros siempre son lo más difícil. Entonces, el concepto del libro, el título, como que lo que quiero que diga es, hay una mantequilla falsa acá en Estados Unidos, no sé si la han visto, es terrible, nunca la compren, por favor, es súper, súper inflamatoria. Que se llama, I can't believe it's not butter. Que traduce a, no puedo creer que no sea mantequilla. Entonces, el concepto de este libro es como, I can't believe this is keto. No puedo creer que esto sea keto. Ese es como el concepto sombrilla del libro. Comida espectacular para ti, para toda la familia, para compartir fáciles, especiales, tacos, sándwiches, diferentes pastas, obviamente usando pastas keto, currís, estofados, ensaladas, powerboats, desayunos, postres, o sea, comida deliciosa, que, asterisco, también es keto. También es baja en carbohidratos, amigable para diabéticos, también es sin gluten. Entonces, ustedes que son mil veces más creativos que yo, si desde ya pueden ayudarme a pensar en títulos, sería buenísimo. Entonces, en eso estoy hoy. Hoy les voy a compartir, como siempre, lo que como ayer. No sé si ayer se vieron el blog de ayer. Ahí hablé bien a fondo, me di cuenta y hablé como por 20 minutos sobre el estudio del eritritol. Ya han salido también muchos más videos e información. Gracias a Dios, personas le están dando luz un poco como a lo que debemos tener en cuenta con este estudio. Pero algo que sí quería hacer, como que un asterisco, y esto yo lo llevo diciendo por años, y es, no seamos exagerados y no seamos desaforados. ¿En qué sentido? Muchas veces, y a ver, yo utilizo varios endulzantes para mis recetas y yo consumo eritritol, ¿sí? Y a veces compro helados que tienen eritritol. Seguramente, según la información que hay hoy a 2023, lo seguiré haciendo, porque no hay ninguna información que nos haga pensar que no es seguro, incluso para la salud cardiovascular. Curiosamente, ayer, de tanta información que se estaba compartiendo, varios doctores comenzaron a compartir estudios publicados en los últimos 5 años, en donde habla de los beneficios del eritritol en la salud de las arterias. Entonces, por ese lado, yo, Manuela Echeverry, me siento tranquila, lo seguiré consumiendo, pero, algo que hemos hablado por años en este canal, cada vez que yo comparto un postre, es recordemos que un postre, por más keto que sea, por más sin azúcar que sea, por más X que sea, sigue siendo un postre. Entonces, mi recomendación es, no seamos desaforados en el sentido de, si tú en este momento, solo porque, digamos, un litrico de helado keto, dice que solo tiene 2 gramos de carbohidratos, entonces te estás comiendo 2 o 3 tarros de helado al día, no seamos desaforados, un postre keto sigue siendo postre, entonces cómete uno. Muchas veces las preguntas es, ¿cuál es lo máximo que me puedo comer sin engordar? Entonces, siempre un recorderis de este tema que hemos estado hablando tantas veces, sin importar que algo sea sin azúcar, con endulzante, esto o lo otro, mantengamos como que la comida en el contexto que es, creo yo. Esa es mi posición, pero pues como siempre, acá lo chévere es que todos los que ven este canal son adultos responsables, que pueden con su propio criterio tomar decisiones, entonces esa es la invitación. Me voy a tomar esto, ah, les quería mostrar uno de los libros, que más que las recetas, el diseño me parece divino, si ven que mi portada es algo así, ya van a ver, todavía no le hemos diseñado, pero ya van a ver como de que me inspire, y sí, como que más que las recetas, los libros son como para ideas de fotografía de comida, me gusta mucho como la letra que usan en este, acá, no sé. Seguiré en eso hoy, y ahorita nos vemos. Para el almuerzo queda más o menos un tercio del cóctel de camarones, entonces lo vamos a usar, y si se acuerdan en Costco, compré este ajituna en promoción. Vienen cinco paquetitos, sacamos tres a descongelar esta mañana, pero les quería mostrar el empaque para que lo vieran. Entonces esto es atún, simplemente sellado, dice que descongelar y servir y ya, de pronto le hacemos como una marinada, alguna salsita, o la idea es hacer también como un tipo de, ¿cómo se dice? Slough, de... Slough. Para acompañar, ¿cómo se dice? Ensalada y repollo. Cambio de plan en la comida, la idea era servir esto como a temperatura ambiente, pero probamos uno solo y estaba como falto, falto de sabor, como... o sea, no feo, pero como que nada especial, entonces, para darle más sabor, lo vamos a saltear por cada lado, y acá lo puse sobre una marinada, de tamari, aceite de ajonjoli, sriracha, un poco de sal, para meter un poco de mejor sabor. Y la ensalada de repollo que tiene Susi, tamari, miso, aceite de sésamo, un rosante, vinagre de arroz, curicake, estas son estas alguitas, súper, súper chéveres, hay que comprarnos tamari, tamari es como un tipo de salsa soya. En cuanto al vinagre de arroz, si es normal, es sin azúcar, hay algunos vinagres de sushi, pero ciertas marcas específicas solamente, que le agregan bastante azúcar, pero si es solo vinagre de arroz, es solo azúcar. Y acá, una mayonesa picante, con gochuyang, esta es una pasta como de pimientos picantes, a este tipo de pasta, como la sriracha, si le ponen un poquito de azúcar, pero por la cantidad que uno come, yo no me estreso, si ustedes están buscando, cero, cero azúcar agregada, algo como esto, como sriracha, pues de pronto, se evita, pero si usan como una cucharadita, porque rinde bastante, la verdad, esto lo compramos como en mayo, creo, y es bien picante, y rinde, entonces acá puede que haya dos gramos de azúcar, que se van a compartir entre varias porciones, entonces, a mí eso no me estresa, pero sí, para tener en cuenta, normalmente las pastas asiáticas, revisen cuánto de azúcar tiene, por porción, porque también no todas las marcas son iguales, acá, acá, para el centro de azúcar es de carne, pero es el atún, y esa mayonesa es para los camarones, los langostinos, así que entonces, el atún con la marinada ya cocinado, los langostinos que quedaban, la mayonesa picante, ensalada de repollo, de esto claramente sobrará, y aguacate, como para armar taquitos con algas, voy a comer así nomás, un buen provecho, tres y media de la tarde, tengo ganas de un poquito de yogur, con cereal Catalina Crunch, un poco de frambuesas acá, había este yogur, es marca Chobani, este es relativamente fácil de conseguir, es el griego, sin grasa, ahí a veces se encuentra griego con grasa, griego sin grasa, a mí si pudiera elegir, me gusta el que tiene grasa, simplemente porque es un poco más saciante, este de macros la verdad, está súper chévere, por cada tres cuartos de taza, 270 gramos, tiene 90 calorías, 0 gramos de grasa, 6 de carbohidrato, y 16 de proteína, probablemente yo use media taza, entonces eran como unos 4 gramos de carbohidrato, y le voy a poner frambuesas, Catalina Crunch, que ya se los mostré en estos días, la verdad es bien rico, ya les muestro. 6 y media de la tarde, hora de comer, y tengo un antojo de hacerme un sánduche de roast beef, como vieron, este lo compré en Costco, se los mostré, se ve súper bueno, se ve súper limpio, y aparentemente dice fácil de abrir, será tan fácil de abrir que lo puedo abrir con una mano, parece que sí, carne USDA choice, wow, qué delicia, se ve bueno, quiero ver, ok, bien, la fecha me da para comérmelo, entonces voy a poner acá, en el sartén de hierro, este, es marca Lodge, me imagino que ya lo compraron acá, un poquito de mantequilla, voy a poner a tostar el pan, le voy a poner una tajada de queso a cada lado, acá hay este queso jabarti, creo que este de hecho lo compramos en diciembre en Costco, está marcada, es bien chévere, el jabarti es un tipo de queso, algo que me gusta del queso tajado, es bueno, súper conveniente, ustedes saben que yo amo sándwiches, wraps, todo esto, y no tiene ingredientes raros, a diferencia del queso rallado, entonces, este de los únicos ingredientes, son leche pasteurizada, sal, renet, que es como un microbio, pero positivo, y cultivos de queso, cada tajada, tiene 110 calorías, 9 gramos de grasa, 0 de carbohidrato, y 6 de proteína, y esta combinación de queso con roast beef, hay un tipo de salsa que se llama horse radish, entonces lo voy a poner a esto, y de hecho también voy a buscar, como una mostaza, creo que también, como más mostaza, creo que quedaría bien, ahí está, Dijon, puede ser una buena opción, la mostaza, lo chévere es que, oh, esta se ve muy buena, creo que esta va a ser la elegida, la mostaza, por lo general, no tiene nada de azúcar, cero carbohidratos, buena opción, entonces ya les muestro como va quedando, bien, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!